¡Suscríbete al canal! De antemano que ustedes ya conocen todo esto de Halo Esto no es nuevo ni nada Fuera de lo común pero yo ya tenía mucho tiempo Que se los quería compartir este video porque ya lo tenía grabado Pero como tengo muchos problemas Con el upload, híjole me está dando mucho Dolor de cabeza pero al menos espero que me deje Compartirles este video, obviamente si lo están viendo Es porque si se pudo cabrones Y bueno atentos a mi canal porque ya Falta un mes para que llegue Gears of War 4 Este, ya estoy a punto De, de, pues ahora si que De apartarlo, de hacer la pre Preventa, entonces atentos cabrones Porque les voy a llevar videos De Gears of War 4 que es lo que realmente me interesa Aquí en mi canal, así es que estén atentos a mi canal Y bueno, en compañía de mi sobrino Chris que le agradezco que me ayudó muchísimo Con este huevo de Pascua, se los comparto ya De hace tiempo que no lo podía subir Pero bueno al menos se los traigo y pues por lo pronto Vamos a realizar esto que es muy sencillo Es muy fácil de realizar Se los comparto con muchísimo gusto Estos cabrones no se despeguen que esto es Para todos ustedes, así es que pues comenzamos Hijos del Huevo Pues muy bien carajillos Ya estamos a punto de realizar Este huevo de Pascua aquí en Halo 5 En modo multijugador Y como ustedes han de saber Yo no soy tan fanático de Halo últimamente Tampoco soy un experto en este juego Pero pues afortunadamente mi sobrino Chris Se prestó para ayudarme, le agradezco muchísimo Le mando un saludo donde quiera que esté el Chris Y bueno, él se sabe todos los Huevos de Pascua de Halo Y como les digo, esto ya no es nuevo Ya no es algo trascendente Pero yo quería compartírselos Porque este video lo tenía grabado Desde hace muchísimo Pero no podía editarlo Porque se me cerraba Lamentablemente me está dando mucho dolor de cabeza Y bueno, ese es el primer paso Aunque ya lo conocen Yo se los voy a explicar de cualquier manera Y wey casi me paso Y me voy de hocico ahí a fondo Este... Tenemos que brincar esta plataforma Retrocedemos un poquito Porque vamos a hacer que se incline Y podemos caer si estamos muy a la orilla Entonces procedemos a saltar Y a dar un golpe fuerte en la plataforma Para que quede inclinada Y activar el primer paso Ahí está perfectísimo Ya se ha realizado el primer paso Entonces procedemos a ir a la siguiente parte del mapa Donde salen unas tipo cápsulas Que tenemos que destruir Para que se active este huevo de Pascua Y salga un gusano gigantesco al fondo Que destruye una plataforma Como les digo Este huevo de Pascua no es nuevo Y ya lo conocen ustedes Pero yo tenía muchísimas ganas de compartírselo Y lamentablemente no les he podido subir videos Muy seguido Ni tampoco directos Porque he estado un poco Muy ocupado en mi trabajo Y también he estado un poco atento A mi mamá Porque tiene... Ahorita está un poco delicada de salud Y requiere muchísimo mi atención La verdad Hay que estar al pendiente de... De mi mamá Estoy al pendiente de mi mamá Entonces es más que nada Esa principal razón Porque no le he estado subiendo ahorita Pero afortunadamente las cosas van bien Mi mamá va recuperándose Está muchísimo mejor Entonces me da muchísimo gusto eso Y bueno al fondo vemos No alcanzamos a ver la plataforma Que está al fondo Pero si vamos a ver ahorita Que sale un gusano Y literalmente Inclusive escuchamos El gruñido del gusano Un gusano Vamos a decirle gusano de arena Y vamos a ver como destruye Esta plataforma Que se ve que trae en el hocico Y se ve Pues se alcanza a apreciar Una explosión Espero que en verdad lo aprecien Porque tenía muchísimas ganas De compartirles este video En compañía de De mi sobrino Chris Y bueno Esperando a que salga Gears of War 4 También haciendo tiempo Para que salga Gears of War 4 Que ya falta un mes Y ya estoy a punto De hacer la preventa Con el Season Pass No voy a comprar edición especial Porque no tengo dinero Pero si voy a comprarlo Con el Season Pass Para tener todo el contenido Y que no me falle nada No me falta nada Para subirles Para compartirles Que es lo que realmente Me importa en mi canal Gears of War Como ustedes ya saben Y bueno También Sobre el final de este video Les voy a dejar Una parte un tanto chusca Que me ocurrió Una partida Que estuve jugando Con mi sobrino Chris Algo chusco Se me hizo chido Compartírselos Así es que al final del video Pues va a aparecer Esta partecita Para que no se la pierdan Esto suele suceder Mucho en Halo Entonces Se los comparto Con muchísimo gusto La verdad Espero que Aprecien este video Que les haya agradado Que tengan un poquito De paciencia Para que mejore La situación En la que me encuentro Pues un poquito Para empezarles a compartir Estar un poquito De mejor ánimo Para compartirles más videos Yo por lo pronto Me despido Le agradezco muchísimo A mi sobrino Chris Que me haya apoyado en esto Ya saben Se lo lavan con agua Con jabón y con sosa Que estén bien Y nos vemos Hasta la próxima Hijos del huevo Próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!